Limitación de Guido por Sergio Cuenca ¿Aquí es Guido? ¿Ven? 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 No me agarre ir uno de... ¡Guido! ¡Guido! ¡Eh Guido! ¡Eh Guido! ¡Eh Guido! ¡Eh Guido! ¡Eh vos! ¡No está! ¡No! ¡No está! ¡No está eh! ¡Guido! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Están trabajando en minibales! ¿Dónde? ¡En minibales! ¿Aquí están ahí? ¡No! ¡11! ¡12! ¡Ay! ¡Eh! ¡Lo llamo! ¿No lo ves luego? ¿En eso no lo ves? No, tengo río ¡Ah! Bueno, lo llamo! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Chao! ¡Guido! 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 ¡Guido, no está! ¡Entra! ¡Juega de dos! ¡Juega de dos! ¡Juega de dos! ¡Juega de dos! ¡Yuu, corté! ¡Y... corté!